El Consejo de Gobierno ha aprobado una iniciativa, impulsada en su día por la consejera Patricia del Pozo, que es el decreto por el que se inscribe en el catálogo general de patrimonio andaluz como bien de interés cultural a la Romería del Rocío en la tipología de actividad de interés etnológico. Una romería que, como saben, echa a andar en apenas unos días y que tiene un marcado carácter popular, un marcado carácter religioso y que, desde luego, proyecta la mejor de las imágenes de Andalucía fuera de nuestras fronteras. Una tradición que también es cultura, por supuesto que sí. La Romería del Rocío es la más multitudinaria de las que se celebran en España y también la de mayor extensión territorial, superando incluso los límites geográficos de la propia comunidad autónoma. Tiene seguidores, tiene incidencia, tiene influencia en las ocho provincias de Andalucía y en muchas otras fuera de nuestra comunidad autónoma. Por estos motivos, desde el Gobierno de Andalucía hemos considerado oportuno, hemos considerado necesario su inscripción como bien de interés cultural y otorgarle, por lo tanto, un relevante grado de protección, tanto a la talla de la Virgen como a su ajuar, como al Rocío Chico, como a la Candelaria, los caminos tradicionales, la sevillana rociera, en fin, todo lo que rodea al mundo del Rocío. A añadir también, ya que hablamos de esta romería, que como cada año contamos con el plan de emergencia oportuno de cara a garantizar la seguridad en el marco del Rocío. Se trata del plan Romero, que aporta tranquilidad a las miles y miles, miles y miles de personas que se van a acercar a la aldea a lo largo de las próximas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!